Con AMLO, la actividad económica se recupera, crece 0.2% luego de la caída anual registrada con Peña en mayo pasado. De acuerdo con esta información, se trata del mayor avance mensual de los últimos tres meses. El Indicador Global de Actividad Económica IJAE reveló que el mes de junio la actividad económica de México creció 0.2% en términos reales respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas cuando mostró un nulo crecimiento. De acuerdo con esta información, se trata del mayor avance mensual de los últimos tres meses, además de que en mayo pasado, durante el gobierno de Peña, se registró una caída anual. Según información del INEGI, las actividades secundarias aumentaron 1.1%, en tanto las actividades primarias disminuyeron 1.7%, mientras que las terciarias no mostraron variación durante junio de 2019 frente al mes previo. En términos anuales, el IJAE registró un alza real de 0.2% en el mes de referencia por grandes grupos de actividades. Las primarias incrementaron 2.8% y las actividades terciarias 1%, mientras que las secundarias descendieron menos 2.1% con relación a igual mes de 2018. El Indicador Global de la Actividad Económica IJAE permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo, proporcionando valiosa información para la toma de decisiones. Informa Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.